Es una necesidad importantísima que se cubre, que se tuvo la sensibilidad, las ganas, el empeño por sacar algo que es valiosísimo para toda la comunidad. Para darle a las familias paseñas un espacio innovador para el aprendizaje y gusto por las artes para niños, jóvenes y adultos, el Ayuntamiento de La Paz, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social, FOIS, entregan a los paseños la más grande obra de los últimos 28 años en materia de cultura, única en su tipo en todo el Estado, el Centro Municipal de las Artes de La Paz. En este Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la licenciada Estela Ponce Beltrán, nos hemos atrevido a soñar, nos hemos atrevido a imaginar, nos hemos atrevido a trabajar y generar políticas transversales, inclusivas y sensibles, políticas culturales apegadas a derecha, al derecho inalienable de la cultura, al derecho a la cultura para todo y cada uno de los seres humanos en Sudcalifornia. En su primera etapa, contará con salones de música, teatro, danza y pintura, donde se impartirán talleres y se organizarán exposiciones, ágora, patio central, baños y camerinos y almacén para vestuario, estacionamiento y la preparación para un segundo nivel que contará con elevador para personas con discapacidad. Y yo creo firmemente que lo que genera mejores ciudadanos y ciudadanas es el acercarle a todos los niveles de personas, a todas las zonas, a todas las comunidades de los pueblos, es acercar el deporte y la cultura. Pero quiero pedirles que no se les olvide este día, este día en el que vinieron a ser testigos de honor al crecimiento de una nueva etapa de la cultura para la paz y para Baja California Sur. Gracias a las gestiones municipales, el Centro Municipal de las Artes se levantó en un predio de 2.300 metros cuadrados en la calle del Cobre, esquina con hierro, de la colonia El Dorado de La Paz, con una inversión de más de 7 millones de pesos. Pues yo espero que dé muchos artistas y que a todo el mundo le gusta el arte, así que se va a llenar. Yo creo que principalmente como un agradecimiento por el apoyo, por darnos el espacio para mostrar nuestro trabajo. Una sola palabra, muchas gracias, buenos dos, muchas gracias en nombre de todos los bailarines y los artistas que están siendo beneficiados y que estamos sumamente contentos, yo todavía no lo puedo creer, lo veo y no lo creo, es algo maravilloso, estamos de fiesta. Me da una gran alegría, siento una gran satisfacción y pues qué bueno, es para el progreso del pueblo, de la juventud y del propio Estado. Porque los espacios de convivencia y la práctica de disciplinas son la mejor opción para mantener la unidad de las familias, nos enorgullece entregar a la sociedad sudcaliforniana el Centro Municipal de Artes de la Paz. Lo que consiguieron las autoridades municipales, la autoridad municipal, es el gran objetivo del arte, hacer comunidad, hacer colegio, hacer identidad desde la pluralidad. Y de verdad, presidenta, creo que ahora está por venir, está sucediendo. Felicidades. ¡Gracias! Gracias por ver el video.